En los grupos perrones, este señor tiene la voz más hermosa que yo siempre quiera. Señores, quiero pedir un aplauso fuerte para Roberto Virgen, el ratón. Que se escuche el aplauso fuerte. Roberto, gracias. Gracias por venir. Te agradezco mucho, hermano, de verdad. Mi pelo es de elote. Ya sabes que te quiero un chingo. Perdón la palabra, pero ya sabes que sí. Gracias por invitarme a tu aniversario. Muchas, pero muchas felicidades. Que Dios te siga dando más, más y más. Y espero que estemos juntos siempre, la neta. Te admiro demasiado, así como tú me lo dices siempre. No sabes la admiración que te tengo. Y pues gracias también a todos los colegas que están aquí presentes, que te acompañaron. Y la verdad que es un agasaje estar aquí contigo. Muchas, pero muchas felicidades. Gracias por esta atención que tuviste de invitarme aquí a estar contigo. Gracias. Gracias, Roberto. Felicidades, mi Bruno. Gracias, gracias. Fuerte el aplauso para Bruno. Gracias. No sé si me escuché, pero bueno. Ahí va. Esta canción me gusta mucho de él. Él canta esta canción y así. Esta vez mi corazón te ha perdido para siempre. Nuestra historia terminó, tal vez sea mejor para ti ya no quererme. Hoy tu adiós lo guardo aquí Tus palabras aún me hieren Aunque trato de olvidar Tu presencia sigue igual No te saco de mi mente Aunque me digas adiós, amor Y aunque ya no estés conmigo En mis sueños te amaré En mis noches lloraré Al saber que te he perdido Aunque me digas adiós, amor Y no sea ni tu amigo En mi corazón estás En mi corazón estás En el siempre vivirás Aunque me eches al olvido Oh, 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 oh Tú me muestras en elisis, me du able créa Es la gloria que había La vida me negó Yo y el pirata de amor Y el mar de dolor Me garantará tu amor Llora de amor el pirata Y el lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Y yo serraquera infalible hasta esta ocasión No fue contra la llave de tu corazón ¡Hace sueño ideal! Esa noche es ilumina Mi luna efímera Que yo, mi luna efímera pasión Fregonera, mi luna efímera Que acaba en esa actividad Llora de amor el pirata Y el lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo serraquera infalible hasta esta ocasión No fue contra la llave No fue contra la llave de tu corazón No fue contra la llave de tu corazón Yo serraquera infalible hasta esta ocasión No fue contra la llave de tu corazón No fue contra la llave de tu corazón No fue contra el peor de tu corazón No fue contra la llave de tu corazón No fue contra la llave de tu corazón ¡Ai una vez que te pida pueda salvar la llave de tu corazón!